Dato curioso, en la actualidad el revestismo es muy normalizado y más aceptado en las mujeres A tal grado que es posible que muchos no se hayan ni siquiera percatado Pero desafortunadamente cuando un hombre se trasviste, llegan los insultos, comentarios homófobos o transfobos Por un demonio lo que faltaba Y ahora chicas y chicas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien o mejor el día de hoy Y sean todos bienvenidos y bienvenidas a un nuevo videito El día de hoy hablaremos de un tema muy interesante que ustedes votaron en la pestaña de comunidad de YouTube Así es, estamos hablando de por qué no se excita tanto las transferencias bancarias Digo, 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 así es, estamos hablando del tema del transvestismo Pero Liliana, ¿qué recursos es el transvestismo? Ah, qué buena pregunta En resumidas palabras, una persona transvesti es aquella que se viste con prendas socialmente aceptadas del género contrario Aunque la ropa en sí no tiene género si te vale un enorme pepino lo que digan los demás ¿Ya hablan en serio? Socialmente las personas siempre han designado las prendas distintivas tanto para hombres como para mujeres Un ejemplo básico de ello es el clásico vestido y falda para las mujeres Y los pantalones holgados y camisas para los hombres Sé que es un ejemplo sencillo y puede haber muchos más, pero creo que este es el más común Igual está el ejemplo de que los niños son de color azul, que las niñas son de color rosa, o sea Ya ven, estereotipos Si bien es cierto que esto puede deberse a distintos factores, mayoritariamente solo es una cuestión de expresión de género Al igual que esta pueda deberse a una conducta sexual o incluso que lo hagan solamente por diversión Y no, travestirse no es nada malo si es que lo están pensando Y quien diga que sí es malo, está mintiendo Al contrario de lo que muchos creen, esta es una práctica que se ha estado llevando desde los inicios de la humanidad Al menos desde la humanidad civilizada o desde la invención de la escritura Solo digo, no es que nos podamos comunicar exactamente con los neandertales respecto al tema Estos puntos claves de la historia se deben a diferentes circunstancias Debido específicamente a la época, contexto histórico y los objetivos de las personas en esos entonces En varios momentos históricos era por mujeres que se hacían pasar por hombres, vistiéndose como hombres Para lograr obtener y cumplir sus metas que en aquellos momentos solamente eran destinados para los varones O incluso en otro contexto, en el medio del entretenimiento, muchos de los actores interpretaban personajes femeninos En estos casos puede ser un actor hombre que se travestía para interpretar un papel femenino Esto ya sea en el cine, en obras de teatro, o sea, ya saben, ustedes me entienden Y esto solamente por decir algunos ejemplos, porque pues igual puede deberse quizás a un fetiche Puede deberse incluso pues solamente por curiosidad, o sea, puede deberse a distintos factores Pero esto no se debe a una enfermedad, ni a Satanás Aunque igual puede que Satanás haya tenido que ver algo según la Biblia Y dale con eso Nah, alguno de los mitos más populares es que se debe a un desequilibrio de la hormona de los hombres en su cerebro Que esta puede inferir en las decisiones o incluso en la forma de vestir a las personas Aunque personalmente creo que ese no es el caso Si fuese así, habría más hombres practicándolo o incluso no habría mujeres que se trasvistiesen Ya que el cuerpo siempre está en un constante cambio de hormonas Siempre puede haber un desbalance, si estás feliz, deprimido O sea, si fuese solamente por ese caso, es muy probable que hubiese más individuos practicándolo Pero solo es solamente un mito Y más aparte, otro mito que se ha estado hablando muchísimo Es que son personas trans, o sea, que se identifican del género contrario al que se les asignó al nacer Y la cual no es cierto, porque generalmente las personas que se trasvisten son personas cisgénero Ya sean hombres o musqueres Musqueres Esa tanto hombres como mujeres que buscan encontrar su propio estilo y una identidad propia Sobre quienes son en su etapa de experimentación En su mayoría entre los 12 a 18 años En este último dicho, la orientación sexual e identidad de los individuos no tiene exactamente relación directa Ya que también es otro mito Ya que son apartados completamente independientes Por ejemplo, un hombre le puede gustar a las mujeres aún estando trasvestido Y aún puede considerarse hombre socialmente Y viceversa en el caso de la mujer Como mencioné, esto es independiente de la orientación sexual Así que puede haber ocasiones que pueden ser Personas homosexuales, bisexuales, pansexuales ¡Alejense de mi bolillo! Asexuales y heterosexuales Y respecto a su identidad, aquí no entra en el caso como tal como mencioné anteriormente Ya que una persona que nació como hombre y hace su transición a mujer Ella en sí no practicaría el trasvestismo Ya que está usando la ropa con la que se identifica y busca expresarse realmente Aunque si hablamos de personas trans Lo mismo aplica para hombres trans En sí, estarían trasvistiéndose a la hora de usar prendas contrarias a su identidad de género Como por ejemplo, podemos poner a los hombres trans Para que sea un poco más fácil de entender Un hombre trans al haber transicionado de mujer a hombre Este buscará prendas masculinas con las que pueda sentirse cómodo Por lo que al usar prendas femeninas contrarias al género como se identifique En este caso como hombre Estaría ejerciendo el trasvestismo Sé que puede sonar algo confuso Pero es la manera más sencilla que puedo explicarlo bien ¿Tiene algo de malo trasvestirse? En mi misma opinión, no, en absoluto Ya que puedes disfrutar de la ropa sin muchos límites Y esta es una enorme ventaja Si ya vieron mi video de cómo supe que era una mujer trans Ustedes sabrán que yo me di cuenta como a mis 8 o 10 años La verdad es que ahorita no tengo el dato Se me olvidó En esos entonces me gustaba utilizar ropa femenina a escondidas Y de ahí, si no saben qué onda con el chisme Les invito a verlo completo Está bueno el chismecito Pero en resumidas cuentas Yo toda mi vida me he trasvestido Y lo he tenido bastante normal Ya que uso ropa de ambos géneros Solo uso la masculina Porque muchas veces me da flujer Arreglarme para salir a la tienda Y eso sí es que es algo Pero ha sido algo muy cotidiano para mí Y yo en particular no sé por qué la gente Se sigue escandalizando por las personas transvestis Digo, no es como si ellos fueran a explotar el mundo ¡Hola, Akbar! Por favor, no sean dramáticos ¿El transvestismo a qué se debe? En lo personal no creo que hay una forma fácil de explicarlo Porque cada cabeza es un mundo diferente Así que tenías que inspeccionar en cada persona Pero por lo menos el transvestismo Transvestizo Pero por lo menos para mí El transvestismo puede deberse a muchos factores Como mencioné hace poco Tanto como por diversión Como una manera de expresarse O incluso por el ambiente del ámbito sexual Pero no hay una razón exacta que indique Que esta es la razón definitiva De por qué todas las personas transvestis Nada, no hay, no existe Todo depende de los gustos personales Ya que actualmente con la tendencia de la moda unisex Tanto chicos como chicas pueden disfrutar de ropa diseñada Para ambos géneros sin problemas Pero incluso si te sigue valiendo una hectárea de pepino Pues puedes ponerte la ropa que quieras sin temor al éxito Sin miedo misielas En conclusión Una persona puede ponerse toda la ropa que la haga sentir cómoda Obviamente que la ropa también te sirve para expresar Quien realmente eres Yo como mujer trans no tengo problema de transvestirme con ropa masculina Siempre y cuando tenga algún diseño que me guste Pero que obviamente estén respetando las personas siempre mis pronombres Pero es algo normal Quizás ni te has dado cuenta Pero es algo que a pesar de que no sea tan común hablarlo de manera pública Apenas en 2022 con el movimiento LGBT+, ha dado más visibilidad para hablar del tema Incluso muchas personas cis que yo conozco Me han confesado que se transvestieron alguna vez en su vida Ya sea por reto, por curiosidad o por incluso por solamente placer Sé que puede haber muchos chicos y chicas que pueden incomodarse o temer hablar respecto al tema con amigos y familiares por el rechazo Pero si gustan hablar del tema sin temor a que dirán En Facebook hay muchísimas comunidades barra grupos con las que puedes encontrar confianza y compartir tus experiencias sin tabús Así que esta es mi pequeña aportación respecto al tema Así que ahora te toca a ti aportar tu granito de arena en los comentarios ¿Me faltó algún dato al respecto? ¿Te gustó como expliqué de una forma simple el tema? ¿De qué otro tema te gustaría que hablara? Déjalo aquí abajito en la caja de comentarios Si te gusta este formato de que yo esté hablando de estos temas Y que más aparte hay un gameplay de fondo que no tiene nada que ver pero que está bonito Por favor también lo debo saber en la caja de comentarios Me gustaría saber tu retroalimentación También te invito a ver los videos que están apareciendo en pantallita Y suscribirte al canal y activando la campanita de notificaciones Así no te perdas ni un solo video y los directos que vaya haciendo de aquí a futuro Que así comeremos nuestra torta de minonesa mensual Sin más nada que decir Nos vemos hasta la próxima Bye bye